Las letras de UFC se han tomado a la ciudad de Buenos Aires y antes de este 17 de noviembre queremos conocer a nuestros fans para UFC Argentina. Si tienes una foto con las letras de UFC o de tus boletos para asistir a ver UFC Argentina en vivo, compártela en Twitter o Instagram etiquetando arroba UFC espanol y usando el hashtag UFC Argentina y nosotros compartiremos tu foto en nuestras redes sociales oficiales. Si no has comprado aún tus boletos entra a livepass.com.ar, compra los tuyos y postea tu foto. Durante 25 años la historia de UFC se ha escrito dentro y fuera del octágono y el próximo 17 de noviembre se marcará una nueva página cuando Argentina reciba por primera vez el evento más grande de deportes de combate a nivel mundial, UFC Argentina. Entra a ufcespanol.com para que conozcas más de la historia de UFC y de esta memorable cartelera.